En gira de trabajo por el municipio de Quechultenango, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, junto a su esposa, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, inauguraron el Parque Recreativo para Niñas y Jóvenes con Discapacidades, el cual se realizó, con una inversión superior a un millón ochocientos mil pesos y beneficiará a cuatrocientos menores de esta zona. El jefe del Ejecutivo Estatal señaló que a casi un año de gobernar Guerrero en este municipio se han invertido cerca de 130 millones de pesos, distribuidos en obras de infraestructura educativa, agua, saneamiento, caminos, calles y puentes, proyectos productivos, medicamentos, espacios públicos, recreativos y de salud. Quechultenango, dijo, se convierte en el municipio con la mayor inversión carretera de todo el estado, con 77 millones de pesos destinados tan solo a ese rubro. Dijo que en coordinación con el DIF Guerrero, que encabeza su esposa, Mercedes Calvo, han llevado también las acciones del programa Guerrero para Todos, con el cual entregaron mochilas, material didáctico, bicicletas, actas gratuitas de nacimiento y matrimonio, tarjetas INAPAM, aparatos funcionales y más. Astudillo Flores reiteró que seguirá impulsando el programa de fertilizantes 100% gratuito, para que los campesinos de Quechultenango y todo el estado sean incluidos. Finalmente señaló que hay mucho por hacer en Guerrero, pero trabajando con responsabilidad y haciendo lo que a cada quien le corresponde, se lograrán abatir los grandes rezagos sociales. Valeria Juárez, Radio y Televisión de Guerrero. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.